Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con el DLC, volvemos con Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura y es que como bien habéis visto en el título, os traigo los mejores trucos y consejos para completar la Pokédex de Noroteo súper rápido. Gente, siguiendo estos trucos y consejos podéis completar la Pokédex de Noroteo súper rápido y la verdad que es una Pokédex que no es para nada complicada de completar. En parte porque si habéis completado la Pokédex de Paldea ya llevaréis muchísimo avanzado ya que literalmente la mitad de la Pokédex es parte de la Pokédex de Paldea así que bueno, por eso cuando empezáis en Noroteo muchos pues ya tenéis prácticamente la mitad de la Pokédex de Noroteo completada ya que trae pues bueno, 102 Pokémon de anteriores generaciones pero estos 102, algunos de ellos son legendarios y demás, ¿vale? Así que no cuenta y prácticamente únicamente tiene 6 nuevos Pokémon, ¿vale? Creo que tiene unos 10 nuevos Pokémon, si no me equivoco, entre evoluciones y demás. Así que bueno, gente, vamos allá. Y el primer truco y consejo que os voy a dar, por supuesto, es que os carguéis de Veloz Balls, de Ocaso Balls y de Ultra Balls. La Veloz Ball en este juego, en Pokémon Escarlate y Púrpura, está chetadísima. ¿Por qué? Porque es una Pokéball que aumenta muchísimo el ratio de captura en el primer turno pero es que en Pokémon Escarlate y Púrpura, cuando sales de un encuentro contra un Pokémon salvaje, ese Pokémon sigue ahí. Así que bueno, puedes entrar en un encuentro contra un Pokémon salvaje, lanzarle Veloz Balls, si no se atrapa, huir del combate, utilizar un Pokémon Ñeco y luego volver a entrar dentro del combate y volver a utilizar la Veloz Balls. La podéis utilizar todas las veces que queráis en ese primer turno, entre comillas, ya que cada vez que entremos en combate contra ese Pokémon, aunque hayamos huido previamente, la Veloz Balls seguirá teniendo su efecto. Luego la Ocaso Balls va siempre súper bien porque tiene un ratio de captura súper alto de noche y por si acaso, pues la Ultra Balls, ¿vale? Si se os alarga algún combate o queréis hacer, pues algún combate un poquitito más tedioso o más largo, podéis utilizar Ultra Balls y para combates ya súper largos de legendarios y demás, por supuesto, también podéis llevar Turno Balls, que la Turno Balls, cuando ya lleváis muchísimos turnos, es la mejor Poké Balls de todas. Bueno, no mejor que la Master Balls, por supuesto, pero sí es la mejor de todas las normales. El segundo truco que os voy a dar es que os preparéis un pedazo de Brilon para poder atrapar Pokémon. Y es que Brilon es el mejor compañero de atrapar Pokémon salvajes que vais a encontrar en Pokémon Escarlate y Púrpura. Tiene muy buen ataque físico, puede aprender Falso Tortazo, puede aprender Espora, además tiene de habilidad oculta Experto, potenciando así, pues el Falso Tortazo. Y ya sabéis que Espora duerme al objetivo con 100% de precisión y además, pues cuando duermes al Pokémon que vas a atrapar, pues aumenta muchísimo el ratio de captura. También le podéis poner Danza, Espada y Palmeo, por si simplemente queréis sweepearos todo el DLC con ese Brilon, pues le ponéis Danza, Espada y Palmeo y Teratipo Lucha y la verdad que incluso, aparte de atrapar a todos los Pokémon, os podréis pasar todo el DLC. Ya sabéis, lo podéis entrenar. Yo os recomendaría que le pusieseis Eps en defensas porque las defensas sí que las tiene un poquito bajitas y de objetos restos por si alguna captura se os alarga. Así que bueno, con Brilon, con ese Falso Tortazo y Espora, será muchísimo más fácil que atrapéis incluso a los legendarios de este DLC. El tercer consejo que os voy a dar, también muy importante, es que completéis la historia de Noroteo cuanto antes mejor. Sé que a muchos os gusta explorar y por supuesto podéis explorar lo que queráis, pero si lo que queréis es completar la Pokédex cuanto antes, no os empeñéis en explorar, en ir a todas las cuevas e ir capturando todos los Pokémon, sino que cuanto antes completéis la historia principal, mejor. También pensar que parte de esta nueva Pokédex de Noroteo son los legendarios de la región y para conseguir a estos legendarios, pues obviamente tendréis que pasaros toda la historia. Así que mi recomendación es que os paséis la historia cuanto antes, hagáis la historia lo más rápido posible. Obviamente, mientras avanzáis en la historia, si vais capturando los Pokémon que os encontráis mejor, eso que adelantaréis, pero no os empeñéis en explorar todo Noroteo capturando Pokémon antes de completar la historia, porque realmente esto retrasará lo que tardaréis en completar la Pokédex. Así que bueno, este es mi tercer consejo. El cuarto y también el más importante, el que más os va a hacer avanzar para completar la Pokédex cuanto antes, es en primer lugar que tenéis que conocer la Pokédex, que os lo dejaré en el comentario fijado, ¿vale? Toda la Pokédex de Noroteo, por si acaso no la conocéis. Y también que utilicéis Pokémon Home. La verdad que Pokémon Home está chetadísimo para completar esta Pokédex de Noroteo, porque literalmente simplemente tienes que coger a los Pokémon que están en la Pokédex de Noroteo y depositarlos de Pokémon Home a Pokémon Escarlate y Púrpura. Luego le das al más, das a guardar y no hace falta ni siquiera salir del Pokémon Home. Por si acaso tienes los Pokémon súper ordenados y te da pereza desordenarlos del Pokémon Home o cualquier cosa, no hace falta que los saquéis de Pokémon Home y entrar dentro del juego, dentro de Pokémon Escarlate y Púrpura, para que se registren simplemente los cogéis de la caja del Pokémon Home, los ponéis dentro de la caja de Pokémon Escarlate y Púrpura, le dais al más, guardáis, luego entráis de nuevo en las cajas de Pokémon Home sin cerrar el Pokémon Home, cogéis al Pokémon de las cajas de Pokémon Escarlate y Púrpura, lo depositáis de nuevo bien ordenadito en el Pokémon Home y cuando le deis al más, guardáis de nuevo, estará ordenado y cuando entréis en Pokémon Escarlate y Púrpura, este Pokémon se os habrá registrado. Yo lo que hice con los últimos Pokémon que me faltaban, como me daba pereza, simplemente me los apunté todos, ¿vale? Que me los pasó Pluvio, uno de los moderadores del canal, y ahí simplemente fui revisando mi Pokémon Home y me los fui pasando del Pokémon Home a Pokémon Escarlate y Púrpura. Incluso me faltaba un Vasco Legion, así que lo que hice fue abrir mi partida de Pokémon Leyendas Arceus, que ya os digo que el Pokémon Home está muy chetado, abrí mi partida de Pokémon Leyendas Arceus, cogí el Vasco Legion, lo puse en Pokémon Home, le di al más, guardé, abrí de nuevo mi partida de Pokémon Escarlate y Púrpura, pasé ese Vasco Legion de Pokémon Home a Pokémon Escarlate y Púrpura, le di al más, volví a guardar y luego volví a entrar y volví a poner ese Vasco Legion en el Pokémon Home, ¿vale? Y como veis, cuando entráis en Pokémon Escarlate y Púrpura, se os habrán registrado automáticamente y de esta manera vais a adelantar muchísimo. El quinto consejo es uno que también muchos ya utilizáis y conocéis, y es el de intercambiar, como en todos los juegos de Pokémon, también en el DLC, en Noroteo tenemos Pokémon exclusivos de Pokémon Escarlata y Pokémon exclusivos de Pokémon Púrpura, la verdad que no son demasiados, ¿vale? Son unos poquitos, si no me equivoco, exclusivos de Pokémon Escarlata son Gliscor y Gligar y Cramorant, y de Pokémon Púrpura son Ipom and Vipom y Morpeco, ¿vale? Son muy poquitos, pero igualmente tenéis el Discord en la descripción, que ahí hay muchísima gente intercambiando Pokémon, así que bueno, si intercambiáis los Pokémon por ahí por el Discord, ¿vale? Los que os falten, si os faltan más de los exclusivos, pues también intercambiar es una manera de completar la Pokédex súper rápido y pues obviamente los Pokémon que intercambias también se registran. Hay que decir que la mayoría de Pokémon de la Pokédex de Noroteo son Pokémon que evolucionan por intercambios, así que bueno, si no tenéis alguno de estos Pokémon en Pokémon Home, pues obviamente necesitáis entrar en el Discord que tenéis en la descripción para intercambiar estos Pokémon que evolucionan equipándoles un objeto e intercambiándolos, ¿vale? Y así pues también lo hacéis con gente de confianza que conoceréis en mi Discord. Una vez hayamos completado la Pokédex de Noroteo, como veréis cuando entremos en la Pokédex, pues ahí con el botón X tendréis muchísimas recompensas por haberla completado, de hecho os van dando recompensas progresivamente conforme la vayáis completando, y además os veréis un mensaje de Zinio que os dice que os espera al lado de Villa Bersui. Así que bueno, vais a hablar con Zinio, si no habéis recogido el inicial de Zinio, que es un inicial totalmente random, no se puede reiniciar, ya lo estuve yo intentando reiniciar, pero ese inicial parece ser que se fija una vez descargáis la actualización, así que no hay manera de reiniciar y elegir el inicial que queráis, pues bueno, que os dé el inicial de Zinio, si no lo habéis recogido ya, y también os dará el nuevo amuleto de Teralito. Como muchos ya sabréis, los Teralitos son uno de los objetos que más cuestan de farmear en Pokémon Escarlate y Púrpura, y la verdad que este amuleto de Teralitos pues nos va a ayudar a farmearlos de una manera más sencillita, lo que va a hacer el amuleto de Teralitos es darnos Teralitos extra cuando hagamos Tera Incursiones. Estos Teralitos ya están fijados por el número de estrellas que tenga cada Tera Incursión, y deciros que en las de 3 estrellas nos va a dar 2 Teralitos extra, en las de 4 estrellas nos va a dar 5 Teralitos extra, en las de 10 estrellas nos va a dar 10 Teralitos extra, y en las de 6 estrellas nos va a dar 12 Teralitos extra. La verdad que lo que más renta sería farmear las de 5 estrellas, porque de 5 a 6 estrellas no hay mucha diferencia, pero sí que hay muchísima diferencia de dificultad, así que bueno, farmeáis las de 5 estrellas si lo que queréis es ganar muchísimos Teralitos. He estado probando con los bocadillos de poder Teralitos extra a ver si me daba más Teralitos extra gracias a este amuleto, y la verdad que en 3-4 Teralitos extra que he probado en ninguna me ha dado más de estos Teralitos extra. Así que bueno, ya sabéis, una manera de farmear Teralitos muchísimo más fácil. Así que bueno gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita y no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.